Muy bien, ah, eso es, es producción, ¿han visto? Excelente, espectáculo. Gracias, muchas gracias. Bueno, viernes vamos a tener, decíamos, Leila, más dos invitados, que van a tener un stand-up, perdón, diferente. Y espero, espero que la gente se ponga, van a votar, ¿no, Leila? Sí, creo que sí. ¿Va a haber un ganador? ¡Guau! Sí. Bueno, pues, estamos con Justino. Justino y Justi, di cariño. Ah, Justi, Justi. A mí me han dicho, eres algo el Pancucas, vos no. No, ese es mi primo, es. Es tu primo hermano. Sí, va mi primo hermano. Ya, me vas a mandar saludos al Pancucas. No, 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 no. ¿Por qué le dicen a tu primo Pancucas? Ese, por Pansón. Yo sé, yo sé, yo sé. Walter, bienvenido Walter, también va a estar. Chicas lindas, ¿por qué le dicen a tu primo Pancucas? Pansón, culón y cabezón. Oye. Teníamos que ponerle, teníamos que ponerle Goku. ¿Por qué? Gordo, culo. Ay, con la pasajera. Ya, oye, pobre Pancucas, más bien no está acá. Sí, si no, ya le vas a un pie. Oh, no, se iba a llevar. Le hay que avisar, le hay que avisar. Pero el Pancucas y el Justino se parecen, los dos así, chiritos. Igualismos, ¿no? Son familiares. Son familiares. Sí, primo hermano, estamos mal de la vista. No se nota, ¿no? No, no mucho. Por si acaso, mis ojos son azoles y ahí adentro. Y adentro. Adentro. Uno es negro y el otro azul. Hoy está con un outfit bidón de agua. Ya. Como dice Leo, el botequito, vamos a decir. A mí me gusta el botequito en farda abierto, ya saben, ahí en la cacheta 23 de la 26. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bueno, no sé si han hecho ya el Fumanchu, que me empezaron. Sí, primero las damas. Sí, chiquito grande, chiquito grande. Comience a votar en este momento, 776-7722-1. Comienza Leila. Va a arrasar. Te quito tu lugar un ratito, ¿puede ser? Vale, me voy a sentar al lado de Justino. Vamos a hablar del Pancucas. Listo, pues, listo. Adelante. Bueno, bueno, eso, ya me dicen ya, ya saben. Bueno, cuando estás en la televisión, en realidad lo que pasa es que estás rodeada de personas que son, pues, personas muy lindas, muy simpáticas, muy fit. Ah, ¿segura? Sí, no te hagas. ¿En qué canal? Si te dicen el qué, no te hagas. No, no te hagas. ¡Hombre, Dios! ¿Qué? ¿No ve? ¿Qué dices? Todos, todos. Entonces, llega su momento de que o quieres llorar o te motivas, ¿no ve? Entonces, ocurre eso. Primero lloras, porque, ¿por qué a mí no? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ve? Lloras. Y luego dices, ya, me voy a motivar. Ya, ¿qué, qué, 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 qué? Ya, aquí vamos, vamos a ponernos todas unas bichotas y vamos a entrar al gimnasio, ¿no? Porque es tu primera opción, entrar al gimnasio. Entonces, para entrar al gimnasio tienes que ir a averiguar el gimnasio. Entonces, vas a los gimnasios y hay un mundo dentro de lo que es el gimnasio, ¿ya? Vas desde los super mega fit que de repente, pucha, hasta el recepcionista te desmotiva más y dices, creo que no voy a venir aquí, ¿ya? Porque es super fit y vos... Entonces, primero preguntas, ¿cuánto cuesta? Por lo más barato dentro de esos gimnasios así, super top, el más barato está por los 350. ¡Ufa! No te hagas, es que vos te auspicias, ¿ya? No te hagas. Ya, 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 a ver. Por lo más barato está 350. cincuenta. Luego, en esos gimnasios, no van pues así como cuando yo estaba en el colegio y hacía deporte, con mi busito, zapato blanco entero, ¿no ves? No, no, no. Van súper facheros, súper facheros. Y entre las chicas, encima, van así con esos brasiers de... tops de pedazos. ¿Tops se llama? Top, yo digo, yo... Bra deportivo. Ese bra deportivo, pero solo con eso y luego sus calzas súper bien y la calza es una de las prendas las cuales no te dejan mentir todas tus imperfecciones. O sea, si está igual, se va a notar el igual, si está súper firme, se va a notar. Entonces, no puedes ir con esa tu ropita de tus busitos de tres por veinte, ¿no ves que te compras? No, no puedes ir, no puedes ir. Tienes que ir con marcas así súper facheras y encima tienes que ir hasta no solamente ya el outfit, es tu botellón, tu comida, que luego, no solo... Luego, si quieres realmente un entrenador, aparte cobras el... te cobran el entrenador. Si es el entrenador dentro del gimnasio, no pagas un pase para... para el entrenador. Es un mundo... Y dices, no, ¿saben qué? Me voy a comprar una máquina, ya. Me voy a comprar una máquina y yo voy a hacer ejercicios en mi casa. Y fui a visitar a dos amigos y vi que esos dos... esas dos máquinas de gimnasio son percheros. O sea, directamente nunca utilizan esas máquinas, nunca. Sea las corredoras, las trotadoras, las bicicletas, lo que sea, hasta las pesas, las pesas están ahí, aunque los calzones, las medias, esas prendas chiquititas, pero nunca utilizan, nunca utilizan. Pero eso sí, te mienten, ¿no? Y dices, ¿y haces ejercicio? Sí, los fines de semana. Mentira, si no, no tendrías esa falsa, ¿no? O sea, nos mienten. Es mentira, mentira. Luego dices, ya, no, voy a ir al gimnasio. ¿Qué siempre? Voy a ir. Pero hay ciertos tipos de gimnasios, donde ese yo sí quiero ir, que son de solo zumba, ya, así como las abejas, ¿no? Las abejas que hacen zumba, ¿no? Entonces, esos gimnasios están llenos de mamás, llenos de mamás, y ahí sí puedes ir con tu busito, ¿qué? Siempre, ¿no? No igualas nada a lo que está haciendo el instructor, pero le metes ganas, no importa. De repente no vas a tener resultados, pero le metes nieque. Ahora, lo que sí yo quiero diferenciar aquí entre, ya cuando dices, ¿cuánta plata voy a gastar en un gimnasio? Porque básicamente, ¿qué pasa? Te dan los gimnasios planes de que si te inscribes por tres meses, baja el precio. Si te inscribes por seis meses, baja el precio. Si te inscribes por un año, baja el precio. Entonces, dices, ya, voy a pagar y me va a doler y voy a ir al gimnasio. Y te duele más cuando ha pasado todo el maíz y solo ha sido el primer día, porque el primer día que ha sido sales macurcada y macurcado, que dices, nunca más. Es algo ilógico que cuando vas al gimnasio, entras al gimnasio, sales y te da un hambre, te da un hambre, horrible, horrible. Ves así y sales del gimnasio y al frente hay pollito, luego hay hamburguesa, salchipapas, en la noche todo se vuelve lleno de salchipapas, te da un hambre y encima con lo que comes, dices, ay, no, Dios mío, no, ya, voy a tomar una medida radical y dices, ¿qué? Liposucción. Eso. Claro, liposucción. Y vas a buscar, vas a buscar doctores y por lo más barato es dos mil quinientos dólares. Dices, ay, no, Dios mío, dejaré de comer, no, dejaré de comer. Pero las que nosotros emocionamos tanto con nuestro cuerpo, por lo general, somos las mujeres, porque podemos estar flacas y decimos, no, es que tengo mis lonjitas o es que estoy muy plana y para, para decir con mi consejo que me ha dado aquí, para no ser plana, sacudí frazada, anda a lavar, he sacudido, lo único que he pasado ha sido que me duelen mis brazos, no ha crecido nada aquí. Pero entre los hombres no importa y es algo que debemos, yo creo, mejorar a diferencia de los hombres. Ellos están panzones y ellos con orgullo te dicen, pero es que estás panzón. No, esto es músculo, el reposo. Y lo dicen orgullosos, porque están orgullosos de su pancita. En cambio, nosotras nos obscenamos con fajas, con dietas, que luego, que diuréticos, que de todo queremos hacer, pero al final aprendamos un poquito de los hombres y si tenemos nuestras lonjitas, al final, estemos orgullosos, porque igual, también es un músculo al reposo, ¿ya? Oye, qué caro es ir al gimnasio. Te devuelvo tu lugar. Ya saben, un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. No, o no, pancucas. Tú sí sabes, hermano. Digo... No, Dios. Perdón, perdón, Justin. Perdón. Sí, gracias, hermano. Es tu turno. Venga, hermano. Venga, hermano. Pasado. Qué simpático. Muy bien. Un crack, Choc. Van a disculparme, me voy a presentar. Tienes cinco minutos, Choc. El Justino Delgadillo. Todos mis amigos me dicen Justi. Cinco minutos. Ah, ya. No, gracias. Mis amigos me dicen Justi de cariño, ¿ya? Justi delgadillo. Justi, no delgadillo. Justi, Justi de cariño, ¿por qué, ya? Como verán, yo, de profesión, a parapita. Cargador, changador, y si soy yo. Así me cargo mis bolsitos en las fieles de donde sea, me cargo mis bolsitos grandes también. Ahora, esto no es panza. Panza es, me está haciendo novela lila. No es. Esto es mi contrapeso para que mi bolto no se vaya atrás. ¿Ya? Entonces, si acaso, ¿ya? Yo les voy a contar una neta que me ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Un día cualquiera. Una semana cualquiera. Un año cualquiera. Un cualquiera como yo, ¿no? Entonces, así ha pasado. Yo estaba con mi concobina, me he juntuchado hacia Unión Libre. Lindo, bonito le hemos pasado. Ha pasado el tiempo hasta que una de esas me dicen, Justi, yo tengo una mala noticia. Mala. ¿Qué ha pasado? ¿Aperdió el tigre? Le diéctro. No se vio que no es como, pero no meocinó ahora. No, así meto. Un lachanazo. Un lachanazo, un lachanazo. Un lachanazo me adófsante. Tío, no abesor. No me viene mi se atrasado. Estoy embarazada, compañero. Así me ha dicho Yo en ese momento me he agasado así mi cabeza Todo se me ha venido a mi mente ¿Qué es? Que ha pasado, puta Y le he pasado de capa polera Oye, me fotoro de galón de aparapita Ya está bien, galón de aparapita Ya, eso Ya Entonces, ¿qué va a hacer? Me fotoro con ocho guaguas cacachando Por aquí, por allá Mis guaguas llorando en dos Y me pasó la cena ¿Cómo es posible? No creo que se haya excavado Tal vez uno o dos espermatozoides No más debe ser Así me he dicho Y aguando de eso Normal, casi cabizbajo Me he ido al mercado a trabajar Orgulloso, si me permite Estaba pinzatebo en eso No más una señora A ver, joven, llévame este voltito Así le miró Una señora embarazada Me ha ajustado Todo me imagino Ya, te voy a llevar señora Señora Se le llevó su voltito Estaba subiendo su voltito Así Veo Una publicidad de pañales Puta, no He dicho Estaba subiendo la soveda Así estaba subiendo Cargado mi voltito Chequeo Publicidad Cremitas Papotitos de bebé Ah, ya me he dicho Todo se me ha venido a mi mente Pero en eso de vivir así Concombinado Juntuchado ¿No ves qué es? Todos dicen Lindo es juntucharse Bonito es vivir así Juntuche Todos los días Vas a tener rico, seco Así es ¿No? Van a seguir Cachas canches Todos los días Así habla Mentera es eso Mentera es mentera Yo como mi hermano Luis Así Por eso Yo he dicho Tengo que estudiar A las mujeres Cuando quieren Cuando no quieren He dicho Pues ahora yo les voy a dejar Un ejemplo Les voy a dar Por ejemplo Cuando van a comer No vea ahí al mercado Una costillita Así bien Luego ella te dice Vamos a descansar Ya hemos comido mochos Es decir Quiere que le ahocaría Sus costillas Le ahocarás El mismo tocar Por favor Lo quitar Es eso Y ojalá Y entonces No vea Y entonces Yo la ojalá Así Y le ahocará Y le ahocará Y otro día Cuando no quiere Te dice Ay Ya has ligado Hosti No Habrás traído Plata Para apagar La luz Y el agua Ay si Te apaga la luz Y tus ganas Ah Le Y luego Ahora Cuando te recibe Bien bonito Así Vota Hosti Venga Es ligarro Toma Tocenita Te dicen No Vota Y si Fija Ella es Tocena Y si te da Rifresquito Rifresquito Es que el chiqui Quiere Repite Pero Si no más Ves mi vida Pero yo Les voy a acabar Les voy a dar El mejor Método Anticonceptivo Que existe Un tips De mi A ver ¿Cuál es tu tip? Un tips ¿Pero eres papá? ¿Eres papá? No Todavía no Por eso Me he salvado Entonces La del ladrillito Ladrillito Vos te subes Al ladrillito Y cuando ya está Haciendo el delicioso Con tu asunto Con tu cuestión Le dices Mi amor Me vas a chequear A los ojos Y cuando estén bien Aguados Le botas el ladrillito Y Fuera de juego Toma asiento Por favor Vamos a ir Haciendo el roque ¿Puede superar eso Gualtico? Claro que yes Claro que yes Fácil o No Está difícil Lo ha dejado ancho Sí, lo ha dejado ancho Pequeno Obvio Cinco minutos Cinco minutos Sí Empezando desde Ahora Ahora Ya ¿Cómo están? Buenas noches Bueno, mi nombre es Walter Laura Pero pueden decirme Ustedes Walter Laura Entonces Hoy quiero hablar Sobre Lo tóxica que se ponen Las mujeres a veces Hacen preguntas Y lo nervioso Que nos ponemos A veces los hombres Por ejemplo Nos pongamos en situación ¿No? Llegamos Normal De una cena Saliendo del trabajo ¿No? Normal Llegamos Y ya la vemos A nuestra mujer La vemos a la mujer Sonriendo Señal de peligro He visto tu perfil Del Facebook Listo Listo A mediodía Tenías una amiga Bueno, hasta mediodía Tenías menos una amiga Y ahora tienes una amiga ¿Por qué has agregado A esa estúpida? ¿No ves? Así de intenso Y tú Tienes que ser inteligente Para saber responder A esa pregunta Tú le dices ¿Cuál? ¡No! ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Cuántas fueron? No, no, no Otra respuesta Tranquila Es que No, amor ¿Sabes? Facebook Me sugiere No ¿Cómo que Facebook Te sugiere? Ya Pasa ¿No? Se tranquiliza Viene, ¿no? Estás viendo Aquí en vivo Bien No, no, no Loco 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 Estás viendo Aquí en vivo Miriam Está dando Y te pregunta Te pregunta ¿Cómo te ha ido en tu cena? Tienes tres respuestas Si tú le dices Bien, mi amor Perfecto He reído un montón Con María Listo María no María no Con mi amigo Con el que juego Y listo ¿No? Se da la vuelta Pá Pones su nalga De barrera Entre vos y él ¿No? Ya Si le dices Regular ¿No? ¿Regular? Entonces ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Otra vez La nalga De barrera La única respuesta Que tienes que darle Decirle ¿Sabes qué amor? Me he ido mal Mal, mal, mal Si le dices al volver Otra vez ¿Ves? Ahí está dando Daniel Ardiles Con su traguincito api Estilo Mámbole Daniel Ardiles Quenta 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 Ah, me tira, me tira Me tira Chista, chista, chista Es cierto Ya Entonces Estoy viendo Estoy Te estás viendo ahí Y aparece ¿No? Denise Uff Aparece Denise Aquí en vivo Y te pregunta ¿Has visto el vestido De Denise El miércoles? ¿Y tú? ¿Cuál? Ese vestido Azulito Cortito Con unos detalles De perla Incrustados en el pecho Unas líneas Hermosísimas En el hombro Además Con unos encajes Hermosísimos En el busto Y unos tirantes Hasta abajo Que le cubren el muslo ¿No? ¿Cuándo habrá venido Así la de Nietzsche? Y luego Ah, sí Qué detallista, ¿no? Ah, detallita este, ¿no? Sabe de nada Detallista A ver ¿Cómo estaba yo el sábado En la fiesta? Este Este Con tu vestido El veintiúnico Ahora Hay Cuatro cosas En la vida Que un hombre No puede ocultar ¿Cuáles son? La envidia El dinero El olor a mandarina Y la vibración Del celular El noventa O no Cuando comes Mandarina Huele aquí Y dura Diez horas O sea Que hagan Perfume de mandarina Por favor Cuando El noventa Por ciento De los hombres Tienen El celular En modo vibración Sí ¿No? En modo vibración Entonces lo tiene Y pantalla hacia abajo ¿No? Pantalla hacia abajo Cosa de que Vibra el celular Listo Tu mujer La mirada Contesta Contesta No, no, no Ese No debe ser nada importante Contestate dicho Mira la tenis Ese, ¿ves? También Y lo peor Para cerrar Lo peor Es cuando te quedas así Quieto Y te dice ¿En qué estás pensando? En nada ¿En qué estás pensando? Yo sé que estás pensando en algo No, no estoy pensando en nada De ganas de responderle Que sí estás pensando En la amiga que te agregó En el Facebook En el vestido de Denise En el traje de Denise Y también En lo que estás viendo El TikTok De ese hombre que ha cantado Ya lo ve Ya lo sé Te tengo que olvidar Porque me he hecho Juntar de mi heterosexualidad ¿Qué harás? Muy bueno Bien, bien Walter, Laura Vamos a estar en el teatro municipal Por si acaso ¿Quiénes vamos? Vamos a estar nosotros Ah, son Juntas Es mi Es mi Ah Un besito de Juntas Y el Riguchito también va a estar Y el Rigucho Estamos haciendo un espectáculo De primer nivel Se va a llamar Genial 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 De diez años Estamos volviendo hermano A hacer un show Así con skates Bien nueve Con skates como él Vas a dejar a deslizar De principio A bien garantizado Como a ratitos Así más Si no le devolvemos un trago Así Hermano El hit del momento Los aparacos Están estrenando temas Tantas caseras Que yo he tenido Algunas de las yo Me las comí Así es Tu aleta Hermano Y su aleta Original Así que tienen que Chequearse Esperarse ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A dónde? Es la siguiente semana Martes, miércoles y jueves En el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Gracias Walter Laura Muchas gracias Bien Bueno, antes de ir a la Oye, saludos a tu primo El Pancucas Gracias Antes de irnos a la pausa Tengo una votación O al final ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Al final Al final Cuando se muñan Porque toda paliza la ley Todos los hombres Han votado por Walter Seguro Después de las citas ¿Se va bien? Muy empáticos ¿Qué te ha hecho? Muy bueno Muy bueno Bueno, vamos a hacer una pausa Y nos quedamos nosotros conversando Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.